Yo lo primero y por lo que estoy muy emocionado es porque voy a ver a mi hermana, me da muchísimos nervios como siempre verla y es muy emocionante compartir con ella su momento, entonces espero lo primero que ella esté contenta con el trabajo que ha hecho y luego ver el trabajo de un montón de amigos y luego ya cuando la vea la segunda o la tercera vez igual podré disfrutar pero de momento solo disfrutar del trabajo que han hecho tanta gente No sé, yo creo que el cine español como todos los cines al ser algo artístico pues tiene que apostar por lo que a cada director, productor, guionista le apetezca hay que apostar por lo que a cada uno le dé la gana Pues mira, a mí me encantan las cosas muy divertidas, me encantan las cosas emocionantes, me encantan las cosas bien hechas, sea cual sea no tengo predilección, seguro que Palmeras me va a encantar pero también me puede encantar una comedia loca o me puede gustar algo súper actual Pues con mucha emoción, muchísimas ganas de empezar el rodaje y con un poco de miedo por todo el trabajo que hay ahora por delante hasta llegar al día uno y esperando que el día que estrenemos la llamada a la película pues se monte algo parecido a esto y que haya tanta expectación A ver, yo he oído que varias actrices han confirmado que iban a estar, no a estar pero yo de momento solo sé solo puedo decir que lo vamos a dirigir Javi y yo con un guion nuestro y que será una producción preciosa con Enrique López-Laviñe, con Quique Maillo y con Corbacho con producción de televisión española y al reparto mejor no decirlo de momento ¡Gracias!